Largaron el premio Aras BZ Sale agrupado, trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista El número 2, dale que va seguido de cerca por el número 1, Furor Faltando 150 metros para el disco Ay, lucha la delantera, lo viene haciendo estos instantes como puntero, Furor Medio cuerpo de ventaja y cruzaron el disco